El mundo está cambiando y en el sector agrario hoy es fundamental controlar las nuevas tecnologías y las nuevas técnicas que a su disposición tienen todos los profesionales. Por este motivo los que de verdad apuestan por la agricultura y la ganadería deben pasar por las aulas y aprender cómo se deben gestionar este tipo de empresas. Es curioso y llamativo, pero en países como Francia o Bélgica, si quieres dedicarte al sector primario debes previamente estudiar la carrera que vinculada a él hay. Y es que sí, si tienes tierras eres agricultor, pero si a esto le añades un plus de conocimiento la rentabilidad final será mayor. Por este motivo hay países que saben la importancia que tiene un agricultor bien preparado para ser más competitivo en el mercado y tienen establecidas estas normas. Hoy en Surcos nos vamos a clase. Lo que queremos es responder a preguntas como ¿para qué sirve un ingeniero agrónomo? ¿Si es una carrera con futuro? Y si hoy en día este tipo de profesionales están demandados. Antes de entrar en las aulas les adelantamos los contenidos que a continuación podrán ver. Comenzamos. Hasta que la cosecha no esté guardada es recomendable no hacer ningún tipo de comentarios. Eso es lo que los agricultores siempre han dicho y lo que más han repetido en las últimas semanas. Hoy veremos todo lo que está ocurriendo en el campo cerealístico de la comunidad y comprobamos sobre el terreno cómo se está desarrollando el cultivo. Más de 600 hectáreas de espinaca se siembran en el campo de Castilla y León todos los años. Para los agricultores es un cultivo rentable que les obliga a estar muy pendientes de él. Es de Astudillo, un pequeño pueblo de la provincia de Palencia. Ser agricultor es algo que siempre estuvo en su mente. Hoy, después de llevar varios años trabajando en el sector, afirma que de él se puede vivir siempre y cuando las cosas se hagan bien. Llegan a clase muchas veces con conocimientos preconcebidos. Responden al perfil de hijo de agricultor que desde muy joven ha vivido su vida a un tractor y que bien por iniciativa propia o por recomendación de sus familias sabe la importancia que el estar bien preparado tiene. Además, no solo los que lo han vivido desde bien jóvenes estudian esta carrera, también están los que sabiendo la importancia que el campo tiene optan por estos estudios. Todas las personas que ya han terminado el grado de agrónomos afirman lo mismo. Son unos profesionales que valen para todo. Su ingeniería es muy completa y encajan bien en muchos trabajos. Ejecutan proyectos, dirigen obras y principalmente se dedican a producir alimentos. El sector agrario evoluciona día a día. Las nuevas tecnologías hoy son una realidad y los profesionales que trabajan dentro de él deben estar muy preparados. De lo contrario será muy complicado que puedan avanzar y evolucionar dentro de él. Los estudios relacionados con el sector agrario tienen más de 50 años de historia. Ya en los años 70 comenzó a existir la figura del extensionista. Él era el que se encargaba de trabajar en el campo junto al agricultor con la única misión de enseñarle las innovaciones que al sector iban llegando. En estos momentos todo ha evolucionado y las nuevas tecnologías se han afianzado. Algo que facilita un trabajo en el que el protagonista es el ingeniero agrónomo. Una figura que se mueve muy bien en muchos terrenos. Deberá conocer la tierra, deberá conocer la topografía, deberá realizar una serie de actuaciones. Deberá entender cuáles son los sistemas de riego, los cuales los puede firmar perfectamente. Por supuesto la dirección del diseño de construcciones agrarias, desde la simple nave para meter un tractor y tenerlo guardado, o una caseta de bombeo, que puede ser lo más simple, hasta un silo. Somos agrónomos porque nos dedicamos a la agronomía del campo. Y que por lo tanto, producir alimentos. Ese es nuestro concepto más importante. Para Castilla y León, el sector agrario tiene vital importancia. De él depende más del 10% del Producto Interior Bruto de la comunidad, con lo que todo lo que dentro de él ocurra repercutirá en la marcha de la región. Además, y pensando en esos jóvenes que hoy tienen dudas sobre si elegir estudiar esta carrera o no, va el siguiente mensaje. Hay trabajo y hay complicaciones, es decir, que en estos momentos, ¿qué titulación tiene mucha gente trabajando o tiene problemas? Es decir, quizás una vía de esto iba hacia la zona de funcionarios, en estos momentos, pues muchas plazas están congeladas. La investigación, que es otra de las vías en estos momentos, bueno, en estos momentos, y creo que desde hace mucho, era muy difícil decir en España, vivir de la investigación no se vive, hoy es más difícil todavía vivir de la investigación. Si nos fijamos en los alumnos que hoy se decantan por estudiar para el día de mañana ser ingeniero agrónomo, el perfil al que se ajustan es el siguiente. Hay muchos alumnos que vienen y que se les nota perfectamente, que están en el campo, que trabajan, que ayudan a sus padres y demás, y ese alumno tiene un plus. Él no sabe nada de programación, de formar una estructura, de hacer una nave, todo eso es importante. No es únicamente el tractor, ni cómo manejar el tractor, sigo diciendo que ahora mismo hay que también luego aprender a comercializar lo que sacamos, aprender a mejorar nuevas tecnologías y también entrar un poco en el nuevo mercado. Son gente que está muy relacionada con ese medio rural y forestal y agrícola, y por lo tanto a veces puede ser, no un problema, pero sí una fuente de ya venir con una opinión formada sobre algunas cosas, pero luego es una ventaja porque realmente saben de qué estamos hablando y muchos de los problemas les son mucho más familiares en comparación con alguien que pueda venir de un núcleo urbano y por ejemplo nunca haya tenido relación con este tipo de medios. Ese es el perfil al que se ajusta Jesús, un joven de 27 años que ya ha finalizado el grado de Ingeniería Agraria y que cumple a la perfección la descripción que los dos profesores han hecho. Soy hijo de agricultor y siempre me ha gustado y me ha apasionado el campo y entendía que una empresa, que yo lo considero una empresa, la explotación familiar, podía, con el capital invertido que tiene, no podía estar sin estudios para manejarla, entonces pues decidí hacer esta carrera. Para el padre de Jesús, el que su hijo estuviera bien formado siempre fue una prioridad. Le gustaría que siguiera estudiando incluso más. Toda la mejora, como cualquier empresa, hace que sea más viable. En la experiencia yo, la formación. Tanto para Jesús como para su padre, la formación es esencial para que la explotación agraria sea más rentable. Su ejemplo no es raro, pero lo habitual en Castilla y León y en España no se ajusta del todo a ello. Y es que todavía hay muchos agricultores que creen que el que sus hijos hayan crecido entre aperos les hace ya verdaderos profesionales. Algo que no es del todo cierto y que en otros países de la Unión Europea, como por ejemplo, en Francia o Bélgica, no tiene cabida. En Bélgica me llamó la atención los centros de formación y es que los futuros agricultores estaban en el centro de formación. Por ser hijo de agricultor, no te dejan ser agricultor. Tienes que pasar por la escuela. Y después sí, ya tienes tus tierras, esas son tuyas, puedes dedicarte a eso que tú has estudiado. Laura tiene 20 años. El interés que el sector agrario había despertado en ella desde siempre fue el culpable de que en la elección de la carrera que iba a estudiar no hubiera ninguna duda. Hoy, cuando le queda un curso para finalizar el grado en la Universidad de Valencia, rompe y se ríe de todos esos mitos que en el sector siempre han existido. ¿Tú qué vas a estudiar? Si esto es de hombre y si tú eres de ciudad. Pero yo pienso que hay que empezar a estudiarlo y que te guste. Y es un aprendizaje que tienes que ir sacándolo con el paso de los años y sobre todo prácticas, lo que se necesita. ¿Qué se encontrarán todos esos alumnos que se decanten por estudiar este grado? Aquí va a estudiar o va a centrarse, va a tener unas bases, va a aprender a tener una metodología, a ser crítico, a tener un orden, como si dijéramos, cuando luego sales, todo cambia. Pero esa cuadrícula, ese orden, ese no asustarte y ir hacia buscar la solución a las cosas es importante. Algo que Sara, como alumna, está pudiendo comprobar. Es una carrera que combina tanto ingeniería como ciencias. Entonces tenemos, por un lado, todas las asignaturas típicas de una ingeniería, matemáticas, hidráulica, física, y luego todas las típicas de una, digamos, de ciencias, pues es biología y luego más relacionada con nosotros, pues zoología, genética. Una carrera muy completa que ha cambiado mucho desde que se empezó a impartir en las aulas. Ahora bien, ¿están más y mejor formados los ingenieros agrónomos hoy o por el contrario los que terminaron la carrera hace 30 años? Yo creo que estaban mejor formados los de hace años. Era tal el conocimiento que teníamos en las matemáticas, las físicas, las químicas, las construcciones y tal, que cogiendo el concepto que figuraba aquí, con este de aquí, volver a girar y crear una situación nueva, puedo adaptarme a la situación. Eso es un ingeniero. Un ingeniero es el que tiene ingenio. El que, utilizando conceptos que ya existen, los vuelve a crear para una situación que te exigen en ese momento. Eso es un ingeniero. Muchos alumnos han pasado y otros muchos pasarán por las aulas de los 10 centros de Castilla y León, donde se imparten estos estudios. Allí, en esas aulas, se formarán los profesionales que se encargarán de hacer algo fundamental para la sociedad. Producir alimentos de la forma más económica y con más calidad posible. Un fin que hace que la demanda de estos profesionales siempre sea alta. Y es que en este sector, hay trabajo y hueco para todos los que lleguen cargados de ganas e ilusión. Mañana lunes y pasado martes, todas las miradas estarán puestas sobre lo que pueda ocurrir en Luxemburgo. Allí se intentará acordar una postura común sobre la futura PAC que se aproxime más a las exigencias de la Eurocámara. Será una negociación delicada y de la que depende el rumbo que la nueva política agraria común tome. Aún hay demasiados puntos sin una conclusión aceptable para el Parlamento Europeo. Si no hay conclusiones positivas esta semana, difícilmente se podrá cerrar este proceso de reforma bajo la actual presidencia irlandesa. Pasan los días y la posibilidad de un acuerdo sobre la nueva PAC aún se ve borrosa. El Parlamento Europeo pide a la Comisión y al Consejo que haga concesiones o bloqueará la reforma. El sector está a la espera. Tiene que haber un acuerdo, porque si no hay acuerdo, ¿qué va a ocurrir? Seguimos con un presupuesto nuevo y con unas normas viejas. Yo creo que va a ser difícil, pero desde luego el acuerdo, de mi punto de vista, estaremos allí. Tiene que existir la próxima semana. Las próximas reuniones de las tres instituciones europeas serán cruciales. Aquí en España, el presidente del Gobierno se muestra satisfecho en líneas generales. La negociación, como saben, ha tenido un resultado global muy positivo del que todos debemos felicitarnos. Y las comunidades autónomas siguen la negociación pendientes de que el reparto final de las ayudas tenga en cuenta las peculiaridades de cada una. Necesitamos una PAC de carácter nacional, pero que contemple las singularidades y la diversidad de agricultura y de ganadería que tenemos en Castilla y León. Se viene a olvidarse el origen y se propone un tratamiento igualitario a lo que no es igual. La PAC afronta su recta final y de lo que suceda los próximos días dependerá que se dé luz verde o roja a la reforma. Este es el paso que más dificultades está causando. Un tractor de dimensiones normales tiene serios problemas para atravesarlo. Y desde que se construyó la autovía A11 es el único acceso para que algunos agricultores lleguen a sus tierras de cultivo con sus máquinas. Llevamos así aguantando esta mecha 10 años. Hemos reclamado varias veces y no hay manera de solucionarlo. Entonces pedimos que nos hagan un camino digno porque lo que nos han dejado ahí está limitado en peso, en altura y luego está malísimo. Este problema hace que los agricultores de la zona tengan que rodear 40 kilómetros todos los días o pagar una multa que oscila entre 200 y 300 euros por cruzar la autovía. Por eso reclaman a Fomento una solución inmediata. El trayecto este lo uso durante el día pues 7, 8 y hasta 10 veces al día y entonces es una carga que tenemos con tráfico. Tengo ya unas cuatro multas pagadas, he hecho escritos a tráfico y me dicen que es prohibido utilizar la autovía y que use camino alternativo. El camino alternativo que tenemos es denigrante, nos toca hacer casi 8 o 10 kilómetros más, la carretera es dos vehículos no pasan. Este problema también está afectando a las grandes empresas y bodegas de la zona que han sufrido importantes pérdidas desde que se cortó el acceso a sus fincas por la vieja carretera nacional. En la lonja de Salamanca durante los últimos siete días ha habido muy pocos cambios. El cultivo del maíz mantiene el precio del kilo en 23 céntimos. El garmanzo pedrosillano se estanca en los 59 céntimos el kilo y el centeno nuevamente desciende su valor. Siguiendo en la lonja de Salamanca observamos como tanto el kilo de la cebada como el del trigo pienso desciende en su valor y sus parámetros quedan fijados en 21 y 23 céntimos respectivamente. Viajando hasta la provincia de León comprobamos como aquí esta semana no ha habido movimientos. Así, ni el precio de la leche de vaca ni el extracto quesero de la de oveja o cabra sufren cambios. Una situación que viene repitiéndose ya desde hace varias semanas. Por otro lado y fijándonos nuevamente en la lonja de Salamanca el precio de la unidad del lechón selecto se mantiene en 48 euros. El porcino blanco normal aumenta el precio del kilo hasta 1 euro con 40 céntimos y el lechazo hasta 11 kilos experimenta una nueva subida y fija su precio en 4 euros con 65 céntimos. La próxima semana se inicia en el sur de la provincia de Valladolid la cosecha de cereales. Este año las ganas que todos los agricultores tienen por tener el grano dentro de las naves es enorme. Ahora, de momento, miran al cielo y en algunos puntos de la comunidad lloran los daños que una tremenda granizada les ha causado y sobre la que los técnicos están trabajando para calcular los daños. A continuación les vamos a enseñar una noticia realizada por los servicios informativos de esta cadena y en la que podrán ver todos los problemas que los agricultores están encontrando. Y es que, como en Surcos ya les adelantamos hace unas semanas, la cosecha no será tan buena como inicialmente se esperaba. Los agricultores suelen decir que en un negocio la intemperie no se debe hablar de números, pero cuando llega el mes de junio es el momento de hacer cálculos. La cosecha de cereal este año va muy retrasada y aún es pronto para hacer estimaciones. Esta semana es clave y por eso los agricultores lanzan sus deseos al cielo. Dar el último golpecillo de agua que hay unos 20 a 40 litros en esta semana. Temperaturas frescas que no caliente demasiado y que el grano muera muy despacito, muy despacito, muy despacito. Así que están contentos porque esta semana ha llegado el agua pero esperan que el cielo no traiga nada más. Que no caiga pedisco, que no apedre porque eso sí sería demoledor. En este municipio de Valladolid, en Piñel de Esgueva, no ha habido suerte. El granizo ha caído fuerte. Para muchos agricultores es la ruina. Mil euros por hectárea se piden aquí. La de Goya, un cosechón que teníamos y se le ha llevado. Hace unas semanas se hablaba de una cosecha extraordinaria que alcanzaría los 6 millones de toneladas. Las organizaciones agrarias calculan ahora que cada hectárea traerá 2.700 kilos de media. Las previsiones han bajado al menos medio millón porque ha habido problemas. Han aparecido hongos por el exceso de precipitaciones. Un trigo que tiene la enfermedad. Miguel Ángel nos enseña cómo le ha afectado a esta zona en la que cultiva trigo. Tiene un problema en la hoja, en las hojas que se van secando las hojas de abajo y sobre todo en la hoja bandera que esta hoja lo que hace es ahora mismo ya la planta no va a crecer más ni nada, es llenar la espiga. Si esta hoja está sana, lógicamente pues la espiga, los granos se van a hacer más gordos y se van a llenar todos los vasos que vemos aquí. Si esta hoja está enferma, como veis que está esta, pues no va a hacer su función. Ha tratado esta parcela pero teme que ya no haga efecto y no se pueda hacer nada más. Yo creo que hasta que no se coseche o se tomen muestras no se va a saber, no se va a saber exactamente lo que ha perjudicado, pero vamos, que ha perjudicado seguro, claro, porque está enfermo. Han llegado los hongos y las malas hierbas porque no se ha podido tratar a tiempo con fungicidas por las bajas temperaturas y las precipitaciones. En los campos abundan también las hierbas silvestres, como el bromus. Esta gramínea se está apoderando del terreno, llena las parcelas y evita el crecimiento del cereal. Por las cunetas nace el bromus y este bromus poco a poco se va metiendo a la parcela, con la cosechadora se va metiendo más dentro y cada vez llega un momento que se llenan las parcelas de bromus. Este tipo de malas hierbas reducirán el rendimiento entre un 10 y un 20%. No hay herbicidas prácticamente, hay muy pocos herbicidas para combatirla, los herbicidas que hay, su efectividad no es muy buena. El Ministerio de Agricultura ha dado sus cifras. La cosecha de trigo, cebada, avena y centeno crecerá un 22%. Será un total de 15 millones de toneladas, casi cuatro más que la campaña anterior que fue de las más bajas de la última década por la sequía. De todas maneras, hasta que las cosechadoras no entren a segar, no sabremos las cifras concretas y eso este año también se retrasa. Se empezará a cosechar a mediados de julio. El clima y el terreno de Castilla y León son ideales para que el cultivo de espinacas pueda desarrollarse. Eso es lo que ha hecho que una industria de Badajoz haya puesto los ojos en nuestra comunidad y contrate con los agricultores la superficie que van a sembrar. La industria se encarga de la siembra y de la cosecha. El resto es cosa del agricultor. Como curiosidad, se cosecha de noche cuando la temperatura del terreno es más baja para que el cultivo sufra lo menos posible. Acor les ofrece este espacio. Cerca de 700 son las hectáreas que en Castilla y León hay sembradas de espinacas. Por provincias Segovia, Valladolid, Zamora y León son los lugares donde podemos encontrar un cultivo que cada vez gana más seguidores en la comunidad. Una característica que hace a este cultivo especialmente atractivo tiene que ver con la duración de su ciclo y es que desde que se siembra y hasta que se cosecha pasan como mucho 90 días si su siembra se lleva a cabo en invierno, 70 si se siembra en primavera y 45 si su siembra se realiza en pleno verano. Esta escasa duración hace que en el mismo año se pueda repetir dos veces su siembra lo que se traduce en un extra de rentabilidad. En esta región los agricultores que cultivan espinacas firman previamente un contrato con una industria que tiene su sede y su fábrica en Badajoz y que recurre a terreno castellano y leones debido a las suaves temperaturas que aquí son habituales y que ayudan a que el cultivo se desarrolle sin especiales problemas. Requiere terrenos buenos sobre todo con buen drenaje y al sembrarlo aquí en verano porque hace menos calor que en el sur y la espinaca no es un cultivo de mucho calor un cultivo más bien en teoría de otoño-primavera. Para que la espinaca llegue a la fábrica de Badajoz en perfecto estado su recolección se hace por la noche momento en el que las temperaturas descienden el cultivo se encuentra más fresco y hay menos daño de rotura en ese momento la cosechadora comienza su trabajo y carga el camión que durante toda la noche hará el viaje con destino a la fábrica donde se procederá a la congelación del cultivo. Por cada hectárea cosechada el agricultor puede obtener hasta 30.000 kilos si todos los factores se ponen de su parte. Es un cultivo muy delicado empezamos con el análisis de tierra como cualquier otro cultivo para las necesidades elegimos las tierras que sean las más adecuadas sobre todo que drenen bien el exceso de agua es un cultivo que no que no lo admite en el momento que el agua se queda parado se pudre entonces es un cultivo muy delicado mucho tratamiento muy delicado para los herbicidas si queda alguna hierba una sola hay que recoger la mano y sacarla fuera del campo para que no vaya junto con la espinaca a la hora de recolectar tenemos insecticidas muy flojos entre comillas y hay que estar haciendo tratamientos semi-ecológicos cada cinco días en Castilla y León los agricultores que se decantan por sembrar espinacas aumentan campaña tras campaña algo que deja claro que este cultivo es rentable y es que por poner una cifra los agricultores como mínimo obtienen una rentabilidad de 800 euros por hectárea Acor les ha ofrecido este espacio Soy Rafael Illana de Astudillo tengo 40 años mi padre fue agricultor nada más que se murió joven el hombre y yo he seguido con la explotación llevo en el campo 13 años poco a poco he ido cogiendo tierras he ido comprando alguna y aquí estamos siembro cereal trigo cebada forrajes esparceta y alfalfa y es lo que y algo de pipas hoy en día suele costar un tractor unos 100.000 euros eso el más corriente si quieres un tractor para labrar unas 250-300 hectáreas ya te tienes que ir pues eso a unos 120.000 euros 150 ¿cómo lo pagáis? a base de letras y con alguna subvención que nos ayuda la junta y eso y ir tirando el agricultor no se queda el dinero y la montona para luego vivir él no el agricultor va cogiendo un dinero que produce parte otra parte de la subvención y luego pues vive y es para pagar maquinaria para pagar naves agrícolas y para pagar seguros y venga seguros y venga impuestos el agricultor vive demasiado austero el agricultor tiene que tener una cosecha en la nave otra cosecha en el campo y otra cosecha en la caja porque si no te viene una cosecha mala como este año puede ser que venga un pedrisco y lo arrase todo y tienes que sembrar otro año y a ver dónde sacas el dinero porque los bancos no te dan nada la cuestión es no gastar más de lo que uno ingresa esa es la cuestión si uno no gasta más de lo que uno ingresa cualquier negocio puede funcionar las vacaciones es cuando uno puede no cuando uno quisiera pues en un mes de julio agosto septiembre hay años que te vas otros años no te vas y así es el campo hay muchos meses de invierno que no haces nada porque el clima las lluvias eso no te lo permiten hacer nada en el campo pero no te vas a ir en diciembre de vacaciones sabes yo creo que es un trabajo que te tiene que gustar que tienes que haber vivido desde pequeño eso no vale para cualquiera que quiera empezar ahora de cero pues costaría mucho y cómodo pues hoy en día los tractores vienen muy bien preparados con muchas comodidades y con muchos sistemas avanzados yo he trabajado cuatro años y medio en una empresa en una fábrica en una cadena y eso es eso hay que saber cómo se trabaja ahí aquí sabes que lo tienes que hacer aquí no te queda más que lo tienes que hacer uno lo único que bueno es más cómodo puedes venir a una hora a otra pero sabes que lo tienes que hacer terminamos hasta aquí el programa de esta semana antes de irnos aprovecho y les recuerdo que si quieren ir bajo el hashtag que Twitter tenemos surcos pueden ir comentando nuestro programa además si prefieren hacernos llegar sus comentarios de una forma más privada les invito a que escriban a nuestro correo electrónico surcos arroba rtvecil.es y como ya muchos de ustedes saben surcos también está en facebook además les recordamos que el próximo domingo a partir de las 9 y media de la mañana o de las 2 de la tarde tienen una cita con la información agraria de la comunidad les esperamos que pasen una muy buena semana cuídense adiós y y y y y y y y y Gracias.